no no es labial el brillo que necesita ayudando aquí pero de los dos no creo que lo está más bosque yo yo le dije que quería chile entonces yo le dije la boca está reventada yo cuando te vi ayer como estaba porque este este golpe yo te lo he visto y yo sé que bastante profundo es profundo y amante no te quebró un huele al hueso la mandíbula y yo sí 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 no nada o sea nada y yo sinceramente pensé que ibas a pasar por lo menos unos 15 días que no ibas a poder masticar y no ibas a poder comer algo sólido solida todavía no te recomiendan pero conociéndote a vos conociendo a la alejandra te invitamos a comer celebrando que está bien ya no sé qué quiere comer hablando de algo bueno está para gallina y le hablamos ahorita que te lo hagas si lo que llegas pero no aquí y él vino aquí y llegó ella con un sustituto que llevaban una moto y que le pusieron mi nombre alejandra una 4x4 ajá ahí ellos vinieron y me dieron unos globos ah ok y esta camisa que chivo ajá y ella es preocupada no el chico no y ella es preocupada pero yo estoy hablando con ella y tranquila que chivo si dinero vino Obed también si el de Obed 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 se enjuicia o se va el de Obed vino Obed que buena ola vino trajo unas flores y después se fue este de Obed se dejó se dejó que buena ola que tal es que esta bicha da risa que la que esta con la brisita mañana ha preguntado ustedes llegaron allá jajaja 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 de lo que valen dos motos por rápido no 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 mejor por ti se viene y que es ahí que te cita eso es lo que le conviene ahorita y mejor hágase su dinerito sus cositas de dármelo gastándolo saliendo gastando en gasolina nada pero quien la mandó que metiera el camino alejandra y esto está caminando y le voy a estar cobrando porque imagina lo que le cobran aquí se hubiera comprado dos motos con esto que viste a pagar aquí sabes lo primero que me vino a la mente cuando me di cuenta de tu accidente hay en costa rica estuviéramos pero los gatitos de ella pudieron más que estar allá un fin de semana completito ya en costa rica viviendo la vida en costa rica tal vez el otro cipote que iba delante de haber tenido el accidente y verás dios quiera que no si hubiera pasado más trágico o sea se lo hubiera quitado no yo estoy hablando de antes pues de que ella se metiera si por eso no sabes que es que ella ya estaba para quedarse con los dalis pero después dieron una oportunidad y hay rapidito se metieron como sea yo tengo que ir la lengua pues vayas para que entiendas la lengua y más que miren los dos dedos traviesos los dos dedos traviesos y levanta la ceja como quien dice este los tengo buenos no pero si la saca pero no para el movimiento que necesita porque no porque con sólo que no sólo que saque la lengua y la foto como ya ha quedado en el momento del accidente la foto que tomó el diablo como llegó ya la pista la foto cuando yo la vi me asusté dije yo fue la pobre vista a eso de los números de los de los a eso arde eso es carne muerta pero eso rápido quita como carne caliente carne mala y esto es todo el diablo cuando llegara a las enfermeras cuando llegara a las enfermeras enséñasela ya tienes voy a mirar yo quiero verla también me da cosas pero quiero verla que es raro si no tengo mira los labios te he echado labial rojo no no usted no tomó fotos ayer si vídeo pero ya cuando llegué ya estaba ya estaba ya estaba limpia ay pues este está más perturbador no es que no puedo mostrarla porque censuran el vídeo y si es mucha mucha sangre el otro se lo censuraron más así con sólo por la portada por la portada en el vídeo aparece todo no no aparece así de cerca hija mi lado y cuando te están curando y se mueve y se abre y se mira hasta los ponidos es mucho es mucha información para que mi este este pregúntale la última porque tenemos que irnos a atacó a comer a tolito va este de la cicatriz que le va a quedar no cree que no le afecte a algo así como por qué por qué por qué o lo acepte usted como a bueno pasó pasó y les hecha por eso que yo le decía de ir a san salvador mejor para que le hiciera mejor trabajo ya pero al final no se pudo ni modo la otra ventaja es que no va a ser aquí enfrente sino que es aquí como una escondidita entonces pero si recomendación final cuidadela bastante con este ponete alguna crema crema cicatrizante algo que te ayude para que a acabar con este concha nada que no que te ponga la concha y bueno vámonos he dicho a taco y eva vámonos